Este ya es un complejo que tiene unos 30 años casi de hechos. Habían quedado abandonados. Esta administración los reflotó, obviamente los tuvo que reacondicionar. Se tuvo que hacer la parte eléctrica, el agua, cambios de puertas y ventanas. Y han quedado muy hermosos, la verdad que han quedado muy hermosos. Y ya te digo, al alcance de la gente. Llegamos a ver un poco y estamos muy contentos. Vimos muy lindo todo. Divino los apartamentos, la vista, todo. La verdad que vinimos a ver y quedamos muy conformes. Esperemos salir sorteados. Y bueno, es una oportunidad que es única y que tuvimos acceso. Y bueno, nada, estamos a la expectativa de ver si podemos salir sorteados. Mira, me mostraron ya abajo, planta baja, divino. Me encantó porque tiene el jardincito abajo. Y me encantó todo, la verdad. Todo, la construcción también parece muy buena. A mí me encantó. Han quedado a gusto del entorno, de lo que son los apartamentos. Los apartamentos son cómodos, tienen buena visibilidad, tienen buena luz. Y la gente se queda conforme y se quedan contentas con la visita. Nos parece que está bueno todo. Lo que piden para entrar, la cuota, el precio de la vivienda. Yo leo mucho, me informo bastante. Me pareció accesible y también se lo comenté a amigos. Digo que también está la misma situación que nosotros. Nosotros alquilamos hace muchos años y no hemos tenido la posibilidad de tener, porque se hace difícil alquilar con los niños de terreno de vivienda. Y yo creo que es una buena posibilidad y creo que es accesible. O sea, a la gente trabajadora, gente que trabaja en los dos, en una clase de media, me parece que es accesible. Porque hay gente que está pagando alquiler, por ejemplo, y viste que eso es como pagar un alquiler, o menos capaz de pagar un alquiler. Mucho menos capaz. Y hasta el jueves primero. Que se acerquen, que es una buena oportunidad para la gente de Maldonado. Uno que ha peleado tanto por conseguirle que la gente de Maldonado tenga una oportunidad para la vivienda. Que es una buena oportunidad. Es un precio que es razonable. Es un lindo lugar y que tienen la chance de poder anotarse para estos hermosos apartamentos.